La gente de momento muy maja. Noto bastante buen rollete, no hay turistas. Han metido tanto miedo por aquí que casi no hay turistas y yo creo que eso se nota un montón. Y nada, ahora he parado por ejemplo a beber agua y he parado un camión a decirme si necesitaba algo, si estaba bien... Según me voy alejando de Lagos va habiendo un poco menos de tráfico y un coche al revés. Y la cosa buena es que la gasolina es baratísima. Me cuesta 2 euros hacer 100 km. Bueno, pues sólo te puedes encontrar camiones en la autopista en sentido contrario. Ya le ha gritado este tío algo, como es lógico. En el sentido contrario nos han metido y el autobusillo este va a intentar adelantar a la que vea el hueco. Ya te lo digo yo. Aquí van con el cuchillo entre los dientes y los del otro lado también intentan adelantar. Esto es una salvajada 500.000 puntos menos. Va a tirar ahí de repecho. Ahí va. Bueno, viene un camión. Va justísimo, justísimo, justísimo. Es que aquí no se espera. En estos países por lo general se espera poco, pero en este de aquí veo que no se espera. Y si viene otro por delante que se quite. Como país se nota que aquí hay pasta. Por el tema de carreteras, de maquinaria de obra que tienen y se ven algunos coches buenos también. Tiene toda la pinta de eso, de que hay pasta en pocas manos. Que el país en sí tiene mucho dinero. Esto estuvo colonizado hasta los años 60 como todos estos países. Y al poco de irse descubrieron aquí petróleo a punta pala. Que se tienen que estar tirando de los pelos los ingleses de mala manera. Pero por lo que he leído son empresas extranjeras las que explotan. Por lo tanto lo que no entra por un lado entra por el otro. Y hay cuatro tíos haciéndose de oro y hay una inmensa mayoría de la población. Creo que más de la mitad de la población vive con menos de un euro al día o algo así. A ver, a ver, a ver... Un todoterreno empujando un coche de policía. Y un camión adelantándole en el lado contrario de la autopista. En el fondo es divertido, tiene su puntillo. Baby on board, diván de rally. Bueno, pues aquí estamos. Haciendo un uno, doble, triple, cuádruple adelantamiento. Quíntuple por detrás. A un camión en la autopista con camiones de frente. Es uno de los días con conducción más gañona de todo el viaje esta. Pero me gusta la gente que frena así cuando no hay que frenar. Estás subiendo en la autopista, no hay nada delante, nada en los lados y te pega un frenazo. Esa gente es muy peligrosa. Buenos días. Buenos días. Creo que me ha dicho que pare, pero me ha hecho el tonto y bien hecho. Madre mía. Que si quieres agua, me dice. ¿Qué pasa? Pues me acaba de parar un militar motorista. Nada, me ha dicho que buen rollete, todo bien. Se quiere hacer una foto. Me ha arrascado el Facebook y le he preguntado que qué tal la seguridad por aquí. Y yo creo que ha sido el primero que ha sido sincero. Me ha dicho que en el norte muy peligroso. Que está Boko Haram, hay atentados, hay matanzas con bastante frecuencia. Y que al norte no se me ocurra ir. Pero que por aquí por el sur no debería tener mayores problemas. Supongo que como en todos los lados. Te puede pasar porque te puede pasar. Y en este país igual te puede pasar un poco más. Por las historias que cuentan. Pero al final siempre te meten miedo. Y bueno, hay que tener cuidado. Hay que escuchar los consejos. Pero no te puedes tampoco dejar influir solamente por lo que te cuenten. Porque entonces directamente no hubiera salido de España. Por cierto, el militar este muy buen rollo. Porque ha parado, ha venido otro tío al que han parado. Me ha saludado y me ha dicho hola hombre blanco. Tampoco es intonito ni nada, pero lo ha dicho. Y el otro le ha dicho hey, aquí da igual blancos que negros. Somos todos hombres. Y ahí la ha callado. Nos tiene que dar absolutamente igual el color. Y creo que poco a poco vamos trabajando en ello. Como aquí también les debería dar exactamente igual el color. Que también parece que no, pero aquí también hay racismo. La verdad es que esto es una cosa que me ha sorprendido y que no me esperaba. Las comunidades moteras de aquí, pues ya en España los moteros somos una pequeña familia. Y hay mucha comunidad, mucha solidaridad y siempre que podemos nos echamos un cable. Pero no sabía que hubiera también tantos aquí y que fueran tan fuertes. ¡Hola! Cuando ha dicho Boko Haram, pues el otro día estuve leyendo. Y creo que ha secuestrado desde que están en activo más de mil niños en Nigeria. Que son muchos niños. Son muchas familias. Por lo tanto, es un Cristo bastante gordo el que han montado. Y se han hermandado con el ISIS hace poco. Leí también. Es como caos. Todo un poco apocalipsis. A casas con tejados metálicos. Camiones medio desmontados y rotos. Corroídos. Todo oxidado. Es bonito. Es muy de película. Y lo que se nota que hay muchísima gente. Gente, camiones y coches. Y bueno, aquí te metes por el carril contrario y no pasa nada. Sí, claro, estos de adelante lo flipan. Van tan tranquilos por su carril y les ven un camión como el que me ha venido a mí antes. Ya nos vamos por aquí y nadie ha visto nada. ¿Cuánto es esto? 200. 200. 200. Ok, es bueno, gracias. 100 Naira. 100 Naira. Esto sí que es venta ambulante. Casi se lo llevan su dinero. Restaurante. He encontrado uno. Olé. Tiene toda la pinta de ser un restaurante. Sí. ¡Vamos! Pues acabo de parar a comer. Han sido 600 chismas de aquí. 600 Nairas. Que es un euro y medio. No llegan. Ha sido un platito de arroz con algo de verduras. Y un muslito de pollo frito. Muy rico. Esto se va poniendo verde. Cada vez más verde. Cada vez estoy más cerca de la gran jungla del Congo. Son un poco así todas las ciudades que he visto hasta el momento. Muchos coches, muchos camiones y bastante caos hacia todos los lados. Y se ven poquísimas bicis. Ni burros con carros. Ni cosas de estas que se veían en los otros países. No sé, hay como edificios muy desarrollados. Parece que es como si son dos países distintos. Aquí he cogido cosas para ricos, cosas para pobres. Me han revuelto y así ha salido. Qué cabrón. Tío, ¿qué hace? ¿Por qué se mete en medio, tío? Mira cómo va. Qué se la pela. Este idiota ya casi me ha tirado dos veces. Sí, está negrísimo por allí. Así que debería ir buscando un hotel. Qué poco me gustan las ciudades. Qué hijo de puta. Aquí hay que ir con mis ojos. Esto se ha puesto muy negro de repente, eh. Así que el día de siempre controlaba laerschlanca que será la suerte de tus manos entre frutoes. Esto se miremos hoy en todos, particularmente otra allamek. El día de siempre en esa salud. Se me hielo, la gente hace por el niño y valor Group, Yo creo que ahí está en un metro. Estoy en un mapa y del amor de todo. Ya se dice que la gente, Digamos que la vida es horrible, Que les necesitas desde la abierta. Y yo extraÓ un Morning Signos así. Ahora te gegangenanız, Las했是不是 a los enfadamientos, Los entroters, La gente en el tiempo avere unadelos. Ellas, Bestes y Ded rainos, Pues esto es Benin City, una ciudad con un montón de gente. No sé cuánta pero hay mucha gente. ¡Qué gente por todo míralo! Cualquier sitio de estos estaría vacío y aquí está plagado. Voy rumbo a calabar. No voy a llegar hoy porque es que no me apetece. Está como 400 y pico kilómetros. Voy a hacer un ratillo y a la que me dé que encuentre algo, pues paro y apañado. Hay una zona que se llama Cross River Park o no sé cómo se llama. Pero por ahí van los tiros y debe ser unas montañas de alucinar. Así que voy a intentar ir allí con mi tienda de campaña. Creo que hay una reserva de monos. El chocolatito. Esta es otra de las razones por las que me gusta intentar pasar tiempo en los países. Porque es que al principio cada uno tiene su forma de todo. De reírse, de saludar, de enfadarse, de acento, de hablar. Entonces el primer día no sabes si están enfadados o si están bromeando o qué coño te quieren decir. Cuando llevas un rato y has visto ya 50 que hacen lo mismo, pues sabes que están de broma o sabes que están enfadados. Yo necesito tiempo para meterme un poquito e intentar entender un poquito. Si no vas como los locos. Y de un país al otro cambia mucho, ¿eh? No he visto todavía ni un solo turista, ni un solo blanco. Supongo que lo sabrá, pero debe haber muy, muy poquitos. Se acercan mucho a preguntar y de momento es súper buen rollete. No hay nadie intentándote vender nada. Aquí te dejan a tu bola. Estoy en una ciudad y nadie ha intentado acercarse a venderme nada, a cambiarme dinero o a venderme el hotel de su primo, ni nada. No es Mad Max porque Mad Max es en el desierto, pero es una especie de Mad Max en la jungla y tiene ese rollete que la verdad que me llama bastante la atención. Me parece muy bonito. La gente aquí se la ve como tipos duros. No hay gente blandita, se les nota que tienen como mucha energía. Son muy vivos. Sigo diciendo bonjour. Se me ha taladrado cinco veces diciendo bonjour. Bonjour, otra vez bonjour. Me sale automático ya el saludo cordial de bonjour. Ya tengo que decir hello como las personas normales. Creo que la población ha crecido muchísimo en los últimos años. No es que esto haya sido súper poblado de siempre, sino que aquí la población ha crecido así de repente de golpe. Y aquí pues eso, ves un coche chatarrero y de repente ves un hammer que eso debe valer, pues con ese coche te compras cuatro casas aquí. Entonces este estará metido ahí en los business, en la política o en el petróleo o donde quiera estar. Mírale. Y ahí va con su hammer de chorromillones. Con su militar ahí, con sus metralletas. No sé si esto es así siempre, que me imagino que sí o es que están esperando a alguien. Pero la cantidad de controles que he visto en Nigeria yo creo que no me los encontré en ningún otro país. Vamos, yo creo no, estoy seguro y llevo tres días. Hostia, vaya vuelque, más malo. Aquí cuando se ve que hay un atasco, lo que hace la peña es meterse por el carril contrario. Hostia, que viene un camión por allí. Aquí es que no hay ley, ni ley ni orden. Me gustaría a mí ver aquí el código de circulación, a ver si es que tienen algo escrito. Para que empiecen a conducir de una manera medianamente aceptable, les va a costar unas cuantas generaciones. Es que yo creo que aquí una de las cosas es esto, que como la gasolina está tan barata, van todos a lo loco y van encendidos todo el día. Y al final eso se contagia. Esto es lo que yo decía. Un todo terreno con seis personas, con unas cadenas atadas, remolcando otro coche oxidado, echando un hongo negro cuesta arriba que se les ha quedado. Ahora tienen que llamar un coche de remolque para los dos, un remolque remolcador. ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, qué peligro llevan! Que pase, que pase, que pase, me dices! ¡Ay Dios! ¡Gracias, buen hombre! ¡Puena colada, bariquimba, leche cariquita! ¡Gracias! 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 Pues acabo de comerme la peor comida probablemente que haya comido en el viaje. Ha sido arroz sin sal ni hostias. Con mucha arena, por un lado. Y por otro, un bol con un poquito de salsa que ardía como el infierno. Y por último, en la salsa había un par de trocitos de carne. Eran de esto nervio, eran cartílago de esto, no era carne. No había quien se comiera eso. Bueno, encima con una cuchara ya ni te cuento. Aquí ves un camión intentando adelantar una mierda de estas. Una juguleta que no se quita del medio ni para atrás. A 100 por hora que vamos e intentando adelantar. ¡Madre mía! ¡Qué puto pelicón! Es que van por el medio. Aquí no hay carne izquierda y derecho. Quien va adelante tiene todo el espacio que quiera. Y si le quieres adelantar, te buscas el hueco. Y si no, no lo adelantas. Mírale otra vez, si es que se va echando al medio todo el rato. Le encuentro encanto a este caos absoluto. Tiene algo, tiene como vidas raudales. Madre mía, este ha roto motor. Lleva el turbo, el motor destrozado. Hay muchos uniformes. He visto un montón de uniformes distintos, la verdad. Y de momento la policía aquí basta que lo diga para que me toque un cabrón. Pero de momento son bastante majetes y pasan bastante de mí. Al principio sí que me marearon un poco más, pero los últimos me han dejado tranquilito. Office Executive Governor. Toma ya. Willy is working. Madre mía, vaya volqueta. Está lleno de águilas el país. Creo que me tengo que dar la vuelta. Por aquí no... Pues vamos, adelante. Si los colegas dicen que sí, pues será que sí. Bueno, ventajas de ser una moto. Cabe prácticamente por cualquier sitio. Ese camión va un poco torcido, eh. Se va a volcar. Lo que me sorprende es que no haya más accidentes. Cada poco hay un camión volcado, pero me sorprende que no haya dos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Cuánto peligro llevamos! Hay momentos en los que hay que acelerar. Sin dudas, entre frenar y acelerar, acelera. ¡Pas, pas, libros! ¡Pas! ¡Pas! Por aquí, por aquí. ¡Pas! ¡Pas! ¡Pas!